Dios santo, no se imaginan el capítulo que les espera, así que hoy te vengo a resumir el capítulo 6 de la temporada 4 de Attack on Titan, Martillo de Guerra. Tibur está hablando con el capitán sobre que él sabe que van a atacar el día de discurso de la guerra, pero todo eso está previamente pensado para que todas las naciones odien a los aldeanos y destruyan la isla Parasite. También que ellos son de baños y bla bla bla. Eren se come a Tibur y vemos que la amiga de Gabi murió y el amigo la quiere ir a rescatar pero también muere. Pero vemos que Tibur no es el usuario del titán Martillo sino que su hermana quien se tra... Pero lo clava Eren con un pinche y vemos que el titán Cuadrupero y el Mandíbula son rescatados. El titán Martillo pelea contra Eren mientras los soldados le disparan y finalmente le arranca la cabeza y las manos a Eren. Cuando Eren sale del titán, el titán Martillo dice... Y Eren dice... ¡Ahora Mikasa! Mikasa le dice a Eren que pare porque anda matando civiles y niños, pero se levanta el titán Martillo y no sabemos por qué porque le reventaron la nuca. Gabi ve como todos los soldados son reventados y está totalmente loca de ira. Mientras Mikasa pelea contra el titán Martillo, Eren se da cuenta que el Martillo cuando se transformó no lo hizo de su nuca sino de sus pies. Así que ahí está su punto de Eren. Así que se da cuenta y se la va a comer. Cuando de repente aparece el titán Mandíbula para comer a Eren pero aparece Levi y le rompe la mandíbula. Y cuando quiere escapar lo tiran y se caga totalmente hasta las patas. Pero hasta acá llegó el capítulo y vemos que en el capítulo que viene aparece el titán Mono y el Cuadrupero con metralletas. Y este sí en otra pierna que está buenísimo. Así que te digo que te suscribas, le des a la campanita, le des like, comentes y lo compartas. Por favor que me ayudas muchísimo. Así que sin más, bye bye.